El representante de la Semarnata en Campeche, César Uriel Romero Herrera, confirmó que la familia de la gobernadora Laira Sanzores San Román podría perder la concesión de la playa San Lorenzo por impedir el paso a la zona de mar. No obstante, aclaró que para ello, los afectados deben enunciar formalmente para que se les haga un llamado de atención a los infractores y si no acatan, entonces se les quita la concesión. Dijo que las playas son públicas y lo único privado son las propiedades que están cerca, por lo que nadie tiene permitido cobrar por caminar en la zona de playa o bañarse en el mar. Quien esté siendo abusado en un sentido de un cobro, pues tiene que denunciarlo, no podemos actuar nada más por lo que se dice aquí, lo que valdría es que estas personas afectadas se acerquen a las autoridades y presenten sus denuncias. ¿Por esas denuncias podrían perder su concesión esta playa? Primero un llamado de atención, pero si son reincidentes, sí puede perder su concesión.